Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a nueve episodios de Inspiración Hispana. Soy Marcela Reyes de Hispana, realizada.com, la comunidad donde las hispanas encuentran los recursos, las herramientas, la inspiración y la motivación para alcanzar sus sueños en los Estados Unidos. Mi invitada de hoy es una mujer muy famosa, es una locutora guatemalteca muy querida y escuchada en dos de las emisoras más importantes cristianas aquí en los Estados Unidos como Estereovisión y Radio Viva. Yaqui Barrios. Yaqui, bienvenida. Muchísimas gracias, Marcela. Para mí es una gran bendición poder estar contigo. Me siento muy emocionada. Te estaba comentando fuera de cámaras que he tenido la oportunidad de entrevistar muchas personas, pero no es lo mismo ser entrevistador que ser entrevistada. Así que para mí es una bendición poder estar hoy aquí en este medio de comunicación, en esta entrevista que sé va a ser de mucha bendición para muchas mujeres emprendedoras que tenemos allá afuera y que lo único que necesitan, Marcela, es que les podamos avivar ese empujón para que puedan moverse. Exactamente. Totalmente de acuerdo con ti, dales, ese empujoncito. Así es. Mira, muchas veces lo único que necesitamos, Marcela, es ese empujón. Eso de que las personas puedan creer en lo que tú tienes. Y a veces no hace falta que crean, sino que tú creas en lo que Dios ha depositado en ti y que decidas realmente ponerlo en práctica. Así es de que esperamos que esta entrevista sea de gran bendición a todas las personas y a todas las mujeres que lo escuchen. Para contarles un poco de Jackie, ella nació en la ciudad de Guatemala, estudió ciencias de la comunicación y posee un técnico en mercado de publicidad. Es una de las voces más conocidas en Guatemala. En Estados Unidos ha sido maestra de ceremonias en importantes eventos como nuestra belleza hispana, Miss Princesita Palm Beach, la Semana del idioma español del Palm Beach State College, Beauty in the Afternoon, Ministerio alcanzando a la mujer de hoy. Tengo que tomar aire porque la lista es larga. Y ahí para abajo, dirían, en Puerto Rico. Bueno, también en el quinto aniversario de Almavisión en el James Earl Knight Center, ante más de 5.000 personas, entre otros, también es productora y presentadora del radio show formato magazine Almavisión al día de la revista. Así es. Transmite por Almavisión Radio 87.7 FM y su repetidora 1.500 AM. Sí, 1.500 AM. Exactamente. Dirige el canal de televisión Almavisión Miami 54.2, además de ser productora y conductora. ¡Wow! ¡Qué honor tenerte aquí como invitada de esta semana! Gracias, Marcela. Pues cuéntame, aquí como dicen, estamos todo oídos para poder empezar la entrevista y pues le doy gracias a Dios, en verdad. Mira que está leyendo todo esto y yo siempre bromeo porque cuando tengo la oportunidad y la bendición de que alguien pueda conversar acerca de lo que no se ha hecho en mi vida, siempre bromeo con eso y digo, ¡Wow! ¡Mira! ¡Wow! ¡Qué mujer! ¿Quién es? ¡Cuéntenme! ¡Quiero conocerla! Exacto. Y mira, es increíble porque a veces uno no se ve a uno mismo, ¿no? Es como cuando lo ven esto por fuera. ¡Ay! Eso es que dice técnico en mercadeo y publicidad porque cuando yo estudié mercadeo, vamos a remontarnos a unos años anteriores, ¿verdad? Cuando estudié publicidad, yo quería, mi anhelo siempre fue ser periodista porque vengo de una familia donde de parte de papá tengo varios periodistas. Mi abuelo de hecho fue periodista, un periodista bastante destacado en Guatemala, de hecho fue el presidente de la Asociación de Periodistas en Guatemala y muy, muy, muy asiduo a todo lo que fue comunicación y yo crecí viéndolo a él y lo admiré muchísimo y lo sigo admirando. Él fue el que vio el talento realmente o la que tenía capacidad de poder ser comunicadora social, pero en Guatemala mis papás no veían esto como una carrera que yo pudiera seguir porque en aquel momento era muy peligroso ser periodista en Guatemala. Por esa razón, empiezo a estudiar mercadeo y publicidad, pero al tercer año, cuando yo tenía que irme a la especialización, fuera mercadóloga o para también ciencias de la comunicación, tuve que hacer un paro y decir qué es lo que quiero realmente hacer. Quiero estar detrás de un escritorio siendo una mercadóloga tal vez realizada, pero no contenta, tal vez no alegre, tal vez no motivada, siendo lo que yo quería realmente hacer. O realmente decir, demostrar que ciencias de la comunicación realmente valía la pena estudiarla. Tuve que sentarme con mi papá, te digo, hablar con ellos y exponerles de la manera que te lo estoy exponiendo. Gracias a ellos pudieron entender, pude terminar mi carrera de ciencias de la comunicación y poder estudiar y poder ser comunicadora social en Guatemala, donde salgo ganadora de un concurso que estaba buscando un talento en Radio Viva, como tú lo decías, y de muchos que pasaron por ahí, pues gracias al Señor me escogieron. Fue la oportunidad más grande que me dieron salir de un concurso allá en Guatemala de miles y miles de personas que aspiraron y para mí fue una bendición. Y ahí es que empieza la aventura de ser periodista y ahí pues el Señor me ha llevado a estar acá en Unión de Comunicación en Estados Unidos, donde no ha sido fácil, donde gracias a Dios la perseverancia, el anhelo de hacer las cosas, de enfocarte realmente en lo que quieres, de decirle al Señor, primero, ¿qué es lo que quieres que haga? ¿Cuáles son tus planes para mí? Y cuando tú tienes eso y encuentras el propósito, Marcela, en tu vida, entonces es como más fácil, no te voy a decir que todo se te va a dar como en bandeja de plata, no, pero es más probable de que puedas alcanzar las cosas porque sabes a dónde vas. Hay personas que no saben a dónde van, entonces están como el barquito, hoy me voy para acá, hoy me voy para allá, entonces hoy voy a estudiar esto, pero no me gustó, entonces me voy a ir para acá. Y nunca logras hacer nada porque no sabes a dónde vas. Ok. Cualquiera que te conozca diría que estás en la mejor etapa de tu carrera profesional. ¿Cómo definirías esa etapa en la que te encuentras? ¿Cómo definiría? Mira, gracias a Dios te voy a decir y gracias por esa pregunta porque te puedo decir que estoy en una etapa de aprendizaje, de bendición, de poder realmente entender mucho lo que Dios quiere para mí, disfrutando de esta etapa de mi vida porque es lo que yo le había pedido al Señor. Yo te puedo decir, son las oraciones contestadas en secreto de lo que yo le he pedido a Dios y hoy por hoy lo estoy viviendo gracias a Dios y cada día trato de disfrutarlo porque siempre vienen cosas a tu vida que te quieren desalentar, pero tú ahí es donde debes de pedirle al Señor y te levante, ¿verdad? Y decir, Señor, aunque venga esta situación difícil, yo sé que tú has dado esto, yo sé que me has entregado esto y disfrutar lo que Dios me ha entregado. Entonces te puedo decir que estoy en una etapa muy, muy bonita, disfrutando de lo que el Señor me dio y pues aprendiendo, todos los días aprendemos, nunca paramos de aprender. Así debe ser, así debe ser. Mira, de todos esos momentos que has tenido desde el punto de vista profesional, ¿cuál de todos te ha traído más satisfacción, te has sentido más satisfecha? Ay, Dios mío, esa es una pregunta bien difícil porque esto es todo verdad. ¡Ay, se van a enojar conmigo! No, mira, creo que todos, pero más te voy a decir, estar detrás de un micrófono. Estar, poder hablarle a las personas, poder motivar a las personas, poder siempre traer una palabra de bendición, impactar a la gente, no solamente con tu vida, sino que también con lo que Dios ha depositado en ti y poderlo compartir. Yo creo que eso para mí, estar todos los sábados también en el programa en la visión del día de la revista, donde Dios me ha permitido ser por cinco años la productora en general y también liderar un equipo de profesionales y ser uno de los programas de fin de semana, el magazine más querido, más escuchado, donde la gente nos dice, mira, la palabra que el Señor puso en ti o en tus compañeros ha sido de gran bendición, impactar, cambiar. Yo siempre he dicho, Marcela, no me dijo por el rating, aunque el rating es bueno. Y no te digo que no trabajamos para la excelencia, la excelencia es para Dios. Pero si hay una persona que escucha el programa y esa persona es impactada con lo que Dios tiene para su vida, para mí yo estoy, pues, bien servida. No me importaría que lo vieran cinco mil, diez mil, un millón de personas, aunque es importante. Pero con una persona que podamos alcanzar y que realmente sea bendecida, yo te digo que para mí es una bendición. Misión cumplida. ¿Sientes que ya has cumplido? Misión cumplida. Como dice por aquí, you should have accomplished. Bueno, eres una joven de muchísimo éxito, tanto a nivel profesional como personal. ¿Cuáles cualidades crees que se deben tener para saborear las mieles del éxito? Ay, Dios mío. Mira, yo más creería, te lo podría cambiar, que creo que no son cualidades, Marcela. Yo creo que es reconocer lo que Dios ha depositado en tu vida, los dones y talentos que Dios te ha dado y ponerlos a trabajar. Yo te voy a decir, es importante, y las mujeres que nos están hoy escuchando, es bueno que te pasen la palmadita en el hombro, que te digan buen trabajo. De hecho, esta entrevista para nosotros o para mí es una bendición, pero siempre tienes que tener en cuenta que trabajas para Dios, que sudas la camiseta para Dios, y que cuando tú sudas la camiseta para Dios y trabajas, das la excelencia, das el 100%, y de ahí todo lo demás va a venir añadido a ti. Entonces, no creo, sí tienen que ver mucho las cualidades, pero creo que es entender para qué Dios te mandó a la tierra, cuál es tu propósito en Dios. Y cuando tú realmente entiendes eso, entonces lo demás ya viene. Ya las ganas de trabajar, yo siempre digo, yo no trabajo, porque si lo viera como un trabajo, creo que no lo disfrutaría. Es una bendición. Y tengo un dicho que siempre le digo a la gente, amo lo que hago, disfruto lo que hago, y todavía me paro. Qué lindo, qué lindo. Totalmente de acuerdo contigo. Si todo es poner en práctica esos dones y talentos que el Señor nos dio, y hacer lo que de verdad Él nos puso en este mundo, encontrar el propósito. Y si no lo has encontrado, sí, perdóname, Marcelita. Y si no lo has encontrado, pídele a Dios, dile, Señor, no hay nadie, y es lo que hoy quiero compartirte eso, mi querida mujer que nos estás escuchando. No hay nadie en la tierra que no venga con un propósito de Dios. Si tú no lo has encontrado, entonces ve con el Señor y pregúntale y dile, Señor, ¿cuál es el propósito que tú tienes para mí primero en tu vida? No hagas tu agenda, porque muchas veces en el día, 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 voy con mi agenda, voy con mi agenda, y lo primero que debes de hacer es decir, Señor, no es mi agenda, es tu agenda. Y cuando tú pones a Dios primero, te digo, Marcela, que Dios no se queda con nada. Él te va a bendecir, es imposible que no te pueda bendecir, pues, haciendo lo que Él te está diciendo y obedeciendo. Así es, así es. Bueno, ¿qué importancia le das a la imagen? Para mí, la imagen sí es importante para los que trabajamos en medios de comunicación, tenemos que andar producidos, como digo yo, siempre. Igual trabajamos en radio y, pues, las personas te quieren conocer, y, entonces, la imagen creo que es importante, pero no lo es todo. Yo te decía, Marcela, que debemos de maquillar o debemos realmente de transformarnos nosotros internamente. De nada te sirve estar bien maquillado o bien vestido si tú no te sientes así dentro. Entonces, creo que lo de adentro es lo que vas a reflejar, no importando si tienes maquillaje, no importando si no tienes la mejor ropa, o no estás peinada o no estás maquillada. Creo que lo, como nosotros realmente nos sentimos internamente, es lo que vamos a reflejar. La imagen personal es importante, pero es más importante la imagen interna. Bueno, belleza, talento, inteligencia. ¿Qué es lo más importante para emprender una carrera en comunicación? Sí. Ay, Dios mío. Mira, entender, comprender para qué estás en medios de comunicación. ¿Quieres realmente, no sé, vender tu imagen nada más, que la gente te vea como algo así, o quieres dejar legado en medios de comunicación? Para la gente que está trabajando medios de comunicación, o está estudiando, perdón, ser comunicador social, pregúntate para qué quieres tú entrar a este medio. ¿Es para realmente impactar a las personas y llevar en ese micrófono, que es una gran responsabilidad, un mensaje positivo, y un mensaje que contenga argumento, o solamente quieres entrar a entretener? Si quieres hacerlo así, o sea, entretener, puedes hacerlo, pero eso se acaba. La belleza física se acaba, pero la belleza de acá y la de acá nunca se va a acabar. Entonces, es preferible que las personas te digan a ti, esta mujer es profesional, esta mujer es fuerte, esta mujer es así, y es atractiva. Es inteligente. A que te diga, esta mujer es lindísima, pero no tiene nada en la cabeza. Esa hueca, esa hueca. Entonces, porque la belleza más se le se acaba. Debemos de cultivar el corazón, debemos de cultivar los sentimientos, debemos de cultivar la inteligencia. Eso nunca se va a ir. Entonces, si tú estás estudiando medios de comunicación, entonces, pregúntate primero, ¿para qué quieres entrar? ¿Quieres dejar un legado en los medios de comunicación y quieres hacer la diferencia? ¿O solamente quieres pasar como un cometa, que estuvo un mes ahí, o estuvo un tiempo y se fue, y nunca más volvió? ¿Cómo recuerdas tus inicios, los primeros pasitos en la televisión hispana, aquí en los Estados Unidos? Ay, Dios mío, mira, con muchos nervios. Porque cuando tú vienes aquí, te voy a decir, y tengo que comentar esto, aunque yo estuve trabajando para medios de comunicación en Guatemala, ¿verdad? Gracias a Dios, en medios importantes allá. Cuando vine aquí, no se me abrieron las puertas rápidamente, como muchos otros compañeros que lo he visto, y que digo, qué bien, qué bendición. En mi caso no fue así muy fácil la transición de venir acá y ya voy a empezar en la televisión. No, antes de llegar a donde Dios me tiene ahora, tuve que pasar muchas cosas y te digo, trabajar, por ejemplo, y siempre lo he contado, en un restaurante, ¿verdad? Como mesera, y ahora lo digo como bendición, porque si tú estás ahí en este momento, debes de darle gracias a Dios y hacer tu trabajo con amor, siempre diciendo, esto es transición, ¿verdad? Y para mí fue así, y cuando se me abrieron las puertas en los medios de comunicación, ¿verdad? Y poder estar en un canal de televisión, sí te da nervio. Tú dices, Dios mío, señor, estoy en otro país, son otras culturas, tener que volver como a trabajar porque las personas no te conocen. En tu país, pues llegas a tener popularidad, entre comillas, donde vas, y donde quiera que va, la gente te conoce. Y aquí yo siempre decía, antes de venir acá, y siempre bromeo con eso, digo, bueno, quizás no me van a tirar la alfombra roja, ¿verdad? O algo va a pasar por ahí. Pero yo siempre digo yo, si me la tiraron, pero no fue para que yo pasara, sino para que la limpiara. De ahí venir, desde ahí, o sea, pero entender que para dónde Dios te lleva y lo que estás pasando no determina tu destino final. La situación que estés pasando, o sea, cualquier situación, no determina a dónde Dios te lleva y a dónde tú quieres llegar. Entonces, perseverancia, buena actitud, gozo, confianza en Dios, y decir, vamos para allá, lo vamos a lograr. Y yo recuerdo esto con mucha expectativa, con la primera vez que estaba sentada ahí y le dije, wow, señor, gracias por la oportunidad que me das. Ayúdame, señor, a poder hacer las cosas que tengo que hacer. Dame gracias y favor. Y fue expectante, te digo, en verdad, las personas, pues, muy amorosas conmigo también y poder dar lo mejor, para mí, ha sido una bendición. Lo recuerdo con mucho cariño y en verdad con un aprendizaje también. ¿Qué significa ser, no, ¿qué significa que una mujer guatemalteca forme parte del staff de comunicadores de Almavisión, Radio y Televisión, una de las cadenas cristianas más importantes de los Estados Unidos y además de eso, la directora? Mira, estoy trabajando así, como directora del canal, con ellos, gracias a Dios, pero no fue, no entré como directora, te digo, gracias al señor, pude conocer al director de la radio, porque Almavisión son tres medios de comunicación, en radio, televisión y revista. Tuve la oportunidad de conocer al director de la radio, trabajamos juntos un proyecto y de ahí, pues, quedó la amistad. Se abre la puerta para un espacio en Almavisión Radio y recuerdo que yo iba un día a la semana a grabar lo que es el Top Top, que son los 10 temas más solicitados de la semana y siempre que iba la gerente general me decía, estoy orando por ti para que el señor abra puertas y yo también le decía, yo también estoy orando para que el señor abra puertas acá y siempre fui con una actitud humilde, con una actitud de aprender, eso es importante, aprendiendo de todos. Me acuerdo que cuando llegué a Almavisión la primera vez, como tú dices, es una cadena bastante importante dentro de los Estados Unidos y yo le decía, señor, señor Jesús, Dios mío, estoy nerviosa porque hay mucha gente, tengo la bendición de trabajar con muchos compañeros que tienen un legado impresionante, pero algo que el señor me decía, si tú vas para allá es porque yo te he dado eso también. Entonces, cuando el señor me habló de esa manera y dije, señor, es así, y pues entré, abracé a Almavisión y de ahí se me abrieron puertas en Almavisión Televisión, donde he tenido la oportunidad de ser directora, he aprendido también y he hecho pues cosas, yo me he permitido hacer cosas para Almavisión y pues gracias al señor estamos ahí trabajando, apoyando a Almavisión y siguiendo adelante, ¿verdad? Con lo que Dios nos ha dicho va a traer adelante en lo que es de comunicarse. Eres parte del equipo del programa Almavisión al día, la revista, el de mayor audiencia los sábados para la emisora que trabajas, ¿de qué manera insertas en ese espacio? No, ¿cómo te insertas en ese espacio y qué vivencias tienes? Mira, te voy a contar, resulta ser que había un programa que también tenía mucho rating y las personas lo escuchaban. Me recuerdo que en ese momento este programa se iba de Almavisión pero había que llenar ese espacio con algo diferente. El gerente de la emisora o el presidente de la emisora me habla y me dice Jackie, necesito que produzcas un programa para este espacio de los sábados, ¿verdad? Donde podamos traer algo diferente, donde las personas se enganchen porque te recuerda que era un programa que estaba dejando muy impresionante antes de nosotros y es ahí como yo empiezo a trabajar, empiezo a hacer este magazine, se presenta la idea original y gracias a Dios pues me dan la oportunidad de poder ser presentadora, ser la productora y junto con mi compañero César Sánchez Jr. estamos ya por espacio de cinco años presentando la revista y es un programa donde la gente lo ha querido, lo ha abrazado, recuerdo yo la primera vez que salimos al aire le pedimos a Dios y le dijimos Señor, ayúdanos, ¿verdad? Porque en esto de los medios de comunicación pasa, que cuando tú sale algún programa o salen algunos presentadores que la gente quiere mucho y viene uno nuevo a ocupar, si queremos llamar así su lugar, pues como que hay rechazo o la gente te ama de un principio de la gente no haces clic con las personas. Gracias a Dios tuvimos la oportunidad, yo me lancé y dije vamos a sacar pues llamadas al aire el primer día a ver qué tal, cómo nos va, mis compañeros asustados porque me decían no, Jackie, cómo, no, vamos a sacar llamadas, sacamos llamadas y te digo Marcela que hasta el sol de hoy gracias a Dios, nunca hubo una llamada negativa ni de decirnos por qué se fue el otro programa y ustedes están aquí, gracias a Dios, desde el primer día la gente nos abrazó, la gente nos quiso y por esa razón somos el programa de los fines de semana que las personas pues escuchan y que invitados especiales han estado ahí por el respeto que tienen y también por la trayectoria que tenemos en el programa. ¿Soñaste alguna vez con ser presentadora aquí en los Estados Unidos? Mira, fíjate que, mira, muy buena pregunta, nadie me la había preguntado, no, sí, mis sueños eran ser comunicadora, poder llevar, estar detrás de un micrófono para poder impactar la vida de las personas pero yo sé que Dios ya tenía ese plan para mí, es que me dieron un vasito con la boca y vine a los Estados Unidos y te digo, Dios ha abierto puertas acá y le doy gracias a Dios, aunque sabía hace algunos años que Dios iba a expandir pues el ministerio que Dios me ha dado y también el haber estado en Ciencias de la Comunicación y venir aquí gracias al Señor ha sido una bendición y yo vivo el día a día le doy gracias a Dios por lo que hacemos, yo siempre digo lo pasado, hoy, mañana ya es pasado, y tenemos que proponernos nuevas metas y el estar aquí que el Señor me ha abierto puertas, poder estar en medios de comunicación, poder llegar todos los sábados a las personas, estar como tú decías en un medio muy respetable aquí en Estados Unidos que es una de un medio más grande es una bendición, Marcela, en verdad que es de darle gracias a Dios y lo esforzamos cada día y aprovechar. Bueno, Jackie, en cinco años, ¿cómo te ves? ¿cuáles son tus planes? ¿qué te gustaría que Jackie fuera? ¿qué me gustaría, Dios mío? Mira, en cinco años yo me veo siempre también dirigiendo con el favor de Dios un medio grande que impacte, que sigue impactando, que podamos hacer cosas nuevas, que traigamos cosas creativas para Dios, decimos que creemos en un Dios creativo, usar esa creatividad, poder cambiar esa mentalidad de la gente, de que los cristianos, y yo me pongo en el área cristiana porque es donde yo trabajo, pero también lo podemos ver en el área no cristiana, donde ya debemos de parar y decir, ah, esto, hagámoslo así o como que se vaya y por eso a los latinos nos ven así, estar en un medio de comunicación donde podamos romper esos paradigmas, donde el latino aquí dentro de los Estados Unidos no nos tengan en poco, sino que nos vean realmente el latino que viene a apoyar, el latino que viene a prosperar y el latino que viene a aportar a este país y que somos latinos que estudiamos, somos latinos profesionales, somos latinos que nos esponsamos y que somos latinos también a que estamos aportando acá. Yo me veo así en cinco años siempre en medios de comunicación dirigiendo un medio grande que impacte no solamente hablar por hablar y pues con mi familia gracias a Dios ahorita somos cinco pero primeramente ellos seamos siete más adelante con siete miembros de mi familia y seguir aquí Marcela en verdad impactando a las mujeres en este caso y a la persona que esté a nuestro lado con lo que Dios está haciendo y crecer crecer siempre no solamente en inteligencia sino que crecer espiritualmente crecer como persona ser mejor cada día y que cuando Dios nos permita ya no estar acá poder haber dejado un legado para las personas y ver como la gente va creciendo y poder decir bueno si te quieren tomar de referencia que bueno y si no pues también está bien pero que diga mira esta muchacha me inspiró o esta muchacha dijo algo que me bendijo esta muchacha como lo hacen hoy en día te digo y para mí es una bendición te veo así en 5 años no me canas de barrugas no para eso te falta mucho tiempo no te tienes que preocupar por eso estamos hablando de 30 años no todavía no Jackie en 3 adjetivos ¿quién eres? ¿cómo te describirías? ¿quién soy? Dios mío mira esa respuesta está yo temí porque dije Dios mío ¿qué dices? mira es fácil es que te voy a decir yo sé que ya nos tenemos que cuando nos dicen que hablemos de otra gente y ahí les ponemos en cuenta cualidades de adjetivos pero cuando tienes que hablar de ti mismo es como que ay Dios mío pero bueno ¿qué te puedo decir entre esos adjetivos? una mujer que confía y ama a Dios guerrera incansable eso sí perseverante y bueno se me viene otro adjetivo también que cuando me propongo con la idea de Dios eso creo que podría decir una mujer feliz una mujer con la gracia de Dios ya te dije más y lo eres se te nota wow claro estamos lejos lo transmites lo transmites en la manera como hablas en la manera como si tu sonrisa tu cara definitivamente así eres de verdad muy buena descripción que te hiciste de ti mismo te conoces bien Jackie para finalizar ¿cuál es tu mensaje para las hispanas que quieren alcanzar sus sueños en los Estados Unidos? que nunca se rindan que no se limiten no hay nadie que te pueda limitar el limitante eres tú mismo que si viene algún miedo a tu corazón primero le entregues tus sueños y tus metas a Dios y le digas señor esto es lo que realmente quieres que yo haga cuando tengas luz verde de parte de Dios para tu vida lánzate con todo sin miedo sin temor no va a ser fácil no te voy a decir que vas a andar nadando en algodones no es así pero la perseverancia es lo que te va a ayudar la confianza de saber que estás siguiendo en el camino correcto y no tener miedo cuando vengan situaciones difíciles a tu vida que no te ahoguen sino que esas mismas situaciones te ayuden a fortalecerte y ser una mujer fuerte no creas lo que la gente te dice muchas veces hay personas que vienen a robarte tus sueños que quieren robarte sus sueños ¿por qué? porque tal vez lo quisieron hacer y no lo lograron y son personas que solo quieren venir y arrancar lo bueno que nosotros queremos lograr no le pongas oídos a eso puede venir gente que te diga no lo vas a lograr pero tú vas a decir yo lo voy a lograr con la ayuda de Dios puede venir personas que te van a halagar y decir gracias pero voy para adelante no te rindas porque el único limitante somos nosotros no hay nadie no hay edad la edad no es justificación ni excusa para decir que no se pueden lograr las cosas no hay excusa para decir no puedo tú puedes y en el nombre de Dios lo vas a lograr y si te lo propones y si realmente lo anhelas no es lo que estás viviendo ahora lo que te define a ti te define como Dios te ve y a donde Dios te quiere llevar no es la circunstancia lo que hoy posiblemente estés viviendo es a donde tú vas y cuando tienes eso Marcela claro es importante y es infalible que no vayas a llegar a donde Dios te dijo que llegues tú puedes hacerlo si Dios va contigo no hay nadie que te pueda limitar si Dios conmigo ¿quién contra mí? eso es así yo no abriendo camino y siempre mira digo yo mientras se abre la puerta ve tú cantando en el pasillo cierto cierto Jackie algo más que te gustaría agregar antes de despedirnos querida Marcela darte las gracias por esta entrevista en verdad ha sido una gran bendición bendecir tu vida bendecir esta revista que está trayendo un cambio bendecir desde ya todas las invitadas que puedas tener y que vas a tener en este medio escrito y también a través de las redes sociales y que sigas adelante tú también te bendigo te mando un beso desde acá y a las personas que nos están viendo el día de hoy siga adelante sonría Dios va con usted no deje que nadie le robe su sonrisa si hay gente que quiere apagarle su luz para brillar sabe que quiera las pero quiera las muy lejos de usted y diga usted impactando sea usted la luz sea si viene alguien a querer apagarte dile sabes que no quiero mejor alumbrarte ¿verdad? y no te dejes pues embaucar con la tristeza la tristeza no te trae nada buena con ella si tú eres una persona que atrae las cosas buenas y transmite eso siempre te van a unir cosas buenas si eres una persona negativa también vas a atraer lo negativo recuerda que lo que nosotros confesamos con nuestra boca sea bueno sea malo siempre se va a cumplir ¿qué es lo que quieres tú realmente hoy vivir? una vida de bendición pues declarala y créela y camina en ese camino de bendición si quieres vivir como estás viviendo hasta ahora lamentándote y ahí en tu zona de confort sigue ahí pero no vas a salir de ahí vas a vivir una vida miserable y eso no te ha llamado a vivir una vida miserable te ha llamado a vivir una vida en bendición pero es tu decisión ya aquí muchísimas gracias por aceptar mi invitación gracias por abrir las puertas de tu vida con estas hispanas que sueñan en alcanzar sus sueños en este país de verdad el país de las oportunidades donde todo es posible yo digo que aquí todo se puede porque existen las oportunidades solamente como dices tú seguir adelante perseverar no darse por vencida y creer en nosotras mismas ¿no? así que muchísimas gracias sí te agradezco muchísimo tu tiempo y todo el hermoso mensaje que compartiste y sigue con tantos éxitos y ya te veré en cinco años con una familia de siete los siete y te voy a decir si te fueron no te la dan siete no yo creo que nos vamos a ver más seguido pero bueno cualmente me quería Marcela te mando un besito de verdad bendiciones y muchas gracias y aquí estamos a la orden para lo que necesites para lo que desees aquí siempre podemos apoyarte en lo que necesitas y lo que desees Marcela gracias Jackie y a todas muchísimas gracias por escuchar espero verles de nuevo los corredores virtuales de Hispana realizados en persona gracias y hasta la próxima